He mergido un recuerdo en mis noches Cuando la luna sale en el silencio En esa dulce hora que venías a mí Hay gotas de rocío en las estrellas Cuál está mi alma de esperanza En esa dulce hora en que venías a mí Te pregunté a los vientos ¿Dónde estabas? Por negros horizontes te he buscado En esa dulce hora en que venías a mí En mis noches oscuras tu nombre gritó Me suena más lejano, más que nunca En esa dulce hora en que venías a mí En esa dulce hora en que venías a mí Y en esa dulce hora en que venías a mí Gracias.